Hola, hola niños y niñas, mis saludos a sus papis, vamos a empezar la clase de comunicación número 39 A ver, vamos a continuar un poquito más con la clase de la letra G No es G, ahora es G, G está acá Este es G, 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 no son iguales, no suenan iguales G, 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 G como que uno quisiera escupir en cambio acá no, acá es suavecito en otro no hay que jalarlo de adentro este ya lo conocen igual ga, gu, go, gui, ge ahora vamos a hacer palabras con ge, ge, ge empleando ge con por ejemplo genio, gente, gelatina, genaro genaro el nombre de varón, de hombre gesto, cuando comemos una naranja ácida uno arruga un poco la cara y achita los ojos eso se llama gesto o si no cuando dicen ¿quieres ir allá? no, no, está feo esa cara que ponemos es gesto ya y cuando dicen yeee la cara tiene otro gesto otro gesto no, yeee a eso llamamos gesto los mudos, los muditos o muditas se comunican con señales y con gestos de la cara no dicen hablan con las manitos y con el gesto de la cara y cuando es algo contento para ellos dicen si dicen, no, el gesto de la cara es otro bueno, a eso se refiere la palabra gesto luego geranio geranio es una flor hermosa casi como mala hierba que está en los jardines y por muchos lugares del pueblo además tiene propiedad para la tos con un tema la hoja la hojita de la flor gesto geranio generoso ¿qué cosa es generoso profesor? generoso quiere decir es decir bondadoso quiere decir bueno buena esa niña es muy generosa ese niño es muy generoso que quiere decir que son personas buenas eso significa generoso porque los niños y las niñas son generosas son generosos por eso el señor dice el reino de los cielos es de los niños ya los viejos ya los viejos si quieres entrar al reino de los cielos debes ser tú como un niño ¿cómo voy a ser yo como un niño? no pues tienes que ser generoso como un niño no andar odiando no andar peleando no andar demandándose ante la justicia eso quiere decir generoso bien ahora tenemos acá oraciones con estas palabras el niño come je 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 el niño come je latina je número dos mi er er hermano siembra u germino número tres la gente compra pan en Prano luego agregamos esto que usted ha dicho agregamos para complementar para que ustedes puedan afianzar más el aprendizaje de estas consonantes de estas sílabas con G G, NIO y después con otro color de tiza G G, G G, G G, G G, G con otro color de tiza para que vayan diferenciándolo y no se confunden porque los niños y niñas de primer grado tienen dificultad se confunden a leer esto se confunden G con G y hasta mal ya entonces tenemos G, NIO G, NIO G, NIO G, NIO G, NIO ¿qué cosa es G, NIO? G, NIO es voltear yo estoy frente a ustedes pero si G, NIO o sea me volteo volteo a la izquierda eso se llama giro sigo girando a la izquierda ahora giro a la derecha a mi mano derecha a ver gira vuelta a la derecha ¿cuál es tu mano derecha? entonces gira para tu derecha mano derecha a eso se llama giro giro del perro girar aquí dice G y acá dice G guerra si G guiso guiso y luego y luego de nuevo G G G G G G G G entonces así ya no se va a confundir la G con G ya esto que he puesto acá bien entonces ahí tienen niños esta lección es con G van a hacer por lo menos una o dos más vuelta otra lección es la consonante es la letra ya les he dicho para el familiar que escuchen es la letra un poquito más trabajosa que el resto de letra de la vecindad ya tengan cuidado estudiarlo bien bien ahora vamos con el grupo rojo con el permiso de ustedes que Dios les bendiga que Dios les proteja a todos ustedes hasta luego que Dios les bendiga que Dios les bendiga A ver, vamos, vamos a, a ver, saludo para los niños del grupo rojo, vamos a desarrollar la clase de comunicación número 39, ya estamos bien avanzados ya, así como vamos, yo creo que, a ver, creo que vamos a, en este mes de julio parece que vamos a terminar el libro ya, a ver, si nos falta, nos faltará una semana, a ver, estamos 14 más, sí, sí, y si no quedará una clase más para los dos, prácticamente terminamos el libro, a ver, aquí tenemos un niño corriendo y acá tenemos un niño saltando y si no puede ser un joven corriendo o un niño saltando. La práctica de estos ejercicios continuo, que lo haga una persona, como los futbolistas, por ejemplo, los futbolistas profesionales sobre todo, esos jóvenes son atletas. ¿Qué es un atleta? Un atleta es la persona, sobre todo, sobre todo jóvenes, los niños también, hacen ejercicios todos los días, hay personas, bueno, tienen su pensión, su dinero, ya no trabajan y quieren tener sus músculos fuertes para no arrastrar la pata, porque cuando no hay un anciano, ya camina agachadito, ¿no? Pero cuando uno se mantiene con ejercicios, entonces el cuerpo está bien todavía. Claro, no se ve a jugar un joven, pero un joven es como un carro veloz, ¿no? Como un gato, puede saltar paredes. Y a una persona de mi edad ya no puede saltar con paredes, ni correr. Yo puedo correr, pero no es como un joven, joven vegano. Bueno, miren, entonces tenemos, a esta práctica se le llama, a los que hacen estas prácticas de ejercicios, todos los días generalmente, se les llaman atletas. Tienen sus músculos fuertes por los ejercicios continuos, entonces aquí tenemos dos atletas, a un corredor y a un saltador, salta, salta alto. Y entonces tenemos la sílaba 3 de atleta. Con esta sílaba 3 hay pocas palabras. Y los hermanos de 3, ya saben ustedes cómo funcionan. Este sistema de la infraestructura 3, 3, 3, 3, 3, 3. En México hay algunas palabras contra 3, que es un poes, Tenochtitlán, por ejemplo, un idioma que no es ni español ni que yo. Ya. Entonces tenemos 3, Tenochtitlán, Tló, Tlú, Tlí. Y hacemos palabras, damos unas palabras porque repito, no hay muchas. Atleta, ya expliqué. Atlas. Aquí hay un huesito en la columna, el último huesito en la columna, que se une con un huesito del cráneo, encaja así. Esta es la cabeza y el huesito encaja aquí. Y así envuelve nuestra cabeza. Ese huesito se llama Atlas. Pero también recibe el nombre de Atlas, o el libro. Hay un libro donde hay bastantes mapas, por ejemplo, del Perú, mapas de todo el mundo. También se le llama, a ese libro se le llama Atlas. Atlas. Luego tenemos la palabra Atlántico. El mundo está rodeado de mares. Qué mejor que nosotros que vivimos cerca del mar, mar de las delicias. Los mares reciben el nombre de donde está puesto ese mar. Acá dicen el mar de las delicias, el mar de Salaverde, el mar de Buenos Aires, el mar de Guachaco. Pero con una sola palabra, los mares hasta Lima, hasta Ecuador, Chile, etc. A toda esa cuaja de aguas de aguas de esos mares se le llama mar. Océano Pacífico, o sea, el conjunto de mares se llama Océano Pacífico. El mar de la Océano Pacífico. Ese mar está para otro lado de nuestro, de nuestro, de nuestro, de nuestro mundo. Ese, 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 ese mar, vamos a decir, se llama Océano Atlántico. Océano Atlántico. Nosotros tenemos, tenemos, tenemos nuestro, tenemos nuestro Océano Pacífico, y ellos, el nombre de ese mar es Océano Atlántico. Y ahí se dice el nombre, a mayúscula. Porque es el nombre de un océano. El Océano Atlántico. Ya cuando estén, sobre todo el tercer grado, ya les van a enseñar a grandes grados los océanos. Océano Atlántico. Ahora, con estas palabras, miren, tres palabras no tenemos, miren. Contra, tres, tres. Entonces, hacemos, miren, dos oraciones que nos sacamos. El atleta, el atleta tiene cuerpo sano y fuerte. Y eso es cierto. Los ejercicio lo mantiene con cuerpo sano y a la vez con cuerpo fuerte. Los músculos tan fuertes. Las piernas tan fuertes. Número dos. El Atlántico es un océano. Océano, para que se pongan su cabecita de fe. Océano es un mar, mejor dicho ya. Así me entienden. No podemos explicarles más porque están pequeñitos ustedes, hijito. Pero si yo digo que es un mar inmenso grande, ahí se me entienden. Entonces, un océano viene de un mar bien grande. Es un océano, ¿verdad? Que está por varios países. No solamente en un país, sino muchos países. El mar de la Felicia baña a Moche, por ejemplo. No quiere decir que se salga un mar al pueblo de Moche. Es una forma de hablar. Así también. El océano, ¿verdad? Así también. El océano Pacífico baña a todo el Perú. Y el Atlántico baña a otros países. Como por ejemplo, el más conocido para ustedes, Brasil. ¿Ya? Bien. Entonces, ya sabemos qué cosa está hablando. Dice, en la segunda lección dice, revisemos lo aprendido. Las clases anteriores, me damos una pequeña revisadita, ¿eh? Tenemos tres grupos de... Aquí hay tres clases. Hemos hecho una clase. Hemos hecho una clase. Con esta palabra hemos hecho otra clase. Y con la número tres también hemos hecho otra clase. Si ustedes lo miren en su libro, van a encontrar estas palabras. En las páginas anteriores a la clase de tres. Tenemos plato, pluma, templo, aplauso. Ah, eso tiene libros, también. Grupo número dos. Blusa. 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 Blanco. Tabla. Hueblo. Grupo de palabras número tres. Blanco. Clase. Choclo. Club. Club. ¿Qué es eso? Club. Es una institución. Se le llama club, por ejemplo, el Club Universitario de Deportes, Lima. El Club Alianza Lima. El Club Cristal. Club quiere decir grupo de personas que se juntan, acuerdan y hacen alguna actividad. Ya. Puede ser actividad deportiva. O puede ser otro tipo de actividad total. Ya. A eso se llama club. Club es un conjunto de personas que se reúnen voluntariamente para practicar alguna actividad. Por ejemplo, les repito. Los de universitario se han reunido para formar un club y practicar el fútbol. Los de Alianza Lima es lo mismo. Ellos practican una actividad. Ellos practican una actividad. ¿Qué tienen que practicar? El fútbol. Hay otros que practican otra actividad que no es fútbol. Ya. A eso se llamamos club. Y termina en B grande. En la B de Boca. Con la que se escribe Boca. Bolsa. Ahora. Mis niños. Luego de aquí. Tenemos. Ah, tenemos. Tres grupos más. Globo. Glúteo. Hay que decir que. Cuando. A ver. A ver. Claro. A nuestro. Globo. Glúteo. Son los músculos de la nalda. Que forman la nalda. De la persona. Glucosa. Es un. Una sustancia. Eh. Dulce. ¿No? Algo como. 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 Mier. Vamos a decir. Gloria. Gloria. Nombre de persona. Nombre de mujer. Flaco. Flores. Flecha. Flota. Atleta. Atlas. Atlántico. Flaco. Aquí está. La última parte. La consciencia. Las décadas son anteriores a esta clase. Entonces está conociendo una pequeña revisión. O lo que dijéramos. Una retroalimentación. Para que de esa manera. Refresque nuestra memoria. Y no nos olvidemos. Entonces nos encontramos en una lectura y de repente me pide una letra y no recuerdo cómo se lee y se atraca como que se managrada el carro y se quedó plantado el carro, se colguró. Para eso, estas clases, estas lecciones, para traer a nuestra memoria, refrescar a nuestra memoria lo aprendido en días anteriores. Bien, entonces niños y niñas, hay que hacer clases y siempre les voy a decir lo mismo, a leer, a leer, a leer y a escribir. Quiero verlos en segundo grado leyendo, pero como niños que tuvieron el cuarto o quinto año de primario, sí, no exagero. Hay niños que leen muy bien los de primer grado, compárenlo con un niño de tercer o cuarto año de primaria y verán que se van a quedar con la boca bien. Pero bueno, terminemos la lectura. Vamos, vamos, después de terminar el librito, chispita, vamos a, ahí no vamos a terminar, vamos a seguir leyendo, pero ya con otras lecturas, tenemos que comprar un librito que el año pasado costaba 6 soles. Es un librito que tiene hartos cuentos y es a colores. Y yo escojo y le digo, este librito compre. El año pasado costaba 6 soles. Hace como 2, 3 años que está 6 soles, no ha subido hasta el año pasado. Este año no sé, no sé. Entonces, pero hay variedad, hay un montón. Yo escojo, me doy el trabajo de ir a escoger y le digo, el libro, este nombre del libro, cómprenlo para primer grado, para hacer lecturas. Entonces terminado ya, en diciembre ustedes están leyendo bastante, rápido. Pero quieren, los que obedecen, los que hacen caso al profesor, los niñitos y niñitas que les gusta aprender, leen muy bien, leen muy bien. Ya, entonces, así quedamos. Nos vemos mañana en Matemán. Que Dios les bendiga y nos proteja a ustedes y a sus padres. Y demás, serios queridos. Gracias. Gracias.